Hola amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé a la hora que me estén viendo Los saluda su amigo El Pelos Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante si eres mexicano y si no pues también Si, vamos a hablar de la Catrina Con esto de los motivos de Día de Muertos y Halloween que se avecinan poco a poco Quise hacer un paréntesis y saber esta imagen que últimamente nos está bombardeando Con todos los disfraces que están saliendo, quiero saber quién era la Catrina Yo sinceramente me puse a investigar, no sabía muy bien quién era Yo sabía que existía la Catrina, pero no sabía por qué nació La Catrina nace gracias a un caricaturista que se llamaba José Guadalupe Posadas Este señor la creó en 1912 y pues le dio vida como la Catrina Pero no la vistió, la vistió Diego Rivera hasta 1947 Fue quien le dio todo el atuendo que trae, el sombrero, las plumas de avestruz, todo eso se lo dio él Ok, vamos a empezar entendiendo qué es Catrin Catrin se le denominaba a los señores en la aristocracia mexicana Eran los señores que estaban bien vestidos y elegantes Entonces cuando tenían una mujer al lado, pues obviamente era la Catrina Por eso sale la Catrina ¿Esta señora por qué nace? José Guadalupe Posadas en los siglos XIX, finales, principios de los XX La gente se empezó a quejar mucho, de la política, de la economía Y empezaron a hacer muchos dibujos, caricaturas Que hacían alusión a todas las cosas malas que estaban pasando en el gobierno Principalmente en el gobierno de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz Entonces, como antes no tenías la libre expresión de poder criticar Las personas lo empezaron a hacer mediante dibujos Donde aparecían todos los esqueletos En imágenes donde salían tomando pulques, montando caballos En fiestas Como aparentando algo que no eran ¿Y qué es esto? La Catrina viene exactamente de eso Se le llamaba Calavera Garbancera Al principio ¿Por qué? Porque los garbanceros eran las personas que vendían garbanzo Antes vendían frijol Pero como fueron colonizados por la gente europea Pues entonces los que vendían frijol quisieron vender garbanzo Para aparentar algo que no eran Entonces por eso se le llamaba Calavera Garbancera Si nos fijamos bien La Catrina está vestida de una forma muy elegante Con su sombrero grande Las plumas de avestruz y un vestido largo Que aparenta que es una mujer o alguien de clase Cuando sinceramente no lo era Bueno, yo creo que todos conocemos a alguien que es así Es una burla hacia el mexicano Que era pobre Pero quería pasar como una persona de clase O una persona rica Otro dato importante que me puse a investigar Los aztecas tenían a su diosa de la muerte Mixtecasihuatl Si, esta persona Era la que tenía como principio La lavaban en los días de fiesta Que eso Se los voy a explicar un poco más En otro video que voy a subir De el día de muertos Ahorita nada más nos enfocamos en la Catrina Que prácticamente es eso Y como para finalizar Aquí hay un lema que decía el señor José Guadalupe Posadas Haciendo referencia a la Catrina Y que muchas personas Probablemente alguna vez estuvimos en ese lugar Que quisimos aparentar lo que no éramos Era una frase que decía En los huesos Pero con sombrero francés Y con plumas de avestruz ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros aparentamos algo que no tenemos Nada más por el simple hecho de caer en una sociedad Que tal vez no es la adecuada O a la que pertenecemos nosotros Bueno amigos pues por hoy es todo Les agradezco mucho que estén viendo estos videos Les recuerdo Suscríbanse en mi canal Denle like Acuérdense que vamos a tener algo Pero es más adelante Ya les iré contando conforme pase el tiempo Y bueno pues De antemano O les adelanto más bien Que voy a subir dos videos Hablando de Halloween Y hablando del día de los muertos Para los que no sepan sus orígenes Ya se los estoy investigando Y se los voy a subir El día que corresponde cada uno Primero de Bueno no Primero de noviembre Lo voy a dejar para el 2 de noviembre Y para el 31 de octubre Por si es que alguien ve el de Halloween Y me dice Oye pero tú eres mexicano ¿Por qué estás hablando del Halloween? Hay que saber de todo Entonces Se los voy a dejar Y ya para que ustedes decidan Con que se quedan Con el día de muerto O con Halloween ¿Sí? ¿Les parece? Pues muchísimas gracias Por ponerme atención Y bye